bien listo aquí estamos grabando en la cámara action que se ha comprado 4k ultra hd es una cámara action que está harto por internet que dice 30 frames por segundo le hemos prendido una lámpara porque de pronto pensamos que en el anterior vídeo de 1080p de pronto tuviese poca luz y por eso se pixela se ven los cuadros le pusimos una lámpara para vídeo que es de led estamos grabando en 4k vamos a revisar ahorita y vamos a poner las propiedades esto lo vamos a montar a internet para poder tener una relación porque yo quiero comprar una cámara también que está en internet 4k que está muy económica de 129 mil pesos más siete mil pesos del envío antes de estar en 149 mil pesos esto lo vamos a relacionar para no tener una idea de qué cámara la que estamos comprando o qué propiedades tiene la cámara cuando uno compre vaya a la fija o entonces ya sepa qué hacer vamos a ver las propiedades y lo vamos a copiar enseguida el audio lo vemos muy bueno gracias